Vamos allá. Es lo tuyo, esto. Bueno, pues como llevaba unas semanitas trayendo cosas europeas y me ha alejado un poco de lo mainstream y lo pijamero y tal, y para que haya un poco para todos, hoy os voy a hablar de esto que me ha encantado. De esto, que es el Caballero Blanco, que ya se reseñó en el canal, pero lo que no se reseñó en el canal fue esto. ¡La maldición del Caballero Blanco! Bueno, no te rías de fondo, que te estoy oyendo. Da igual que te vayas lejos, cabrón. Bueno, pues voy a hablar un poquito del Caballero Blanco primero para poneros en situación. Para todos los que queráis leer una cosita de Batman, como yo, que soy un puñetero ignorante sobre Batman, y no tengáis conocimiento de la continuidad, esta es una buena, muy buena obra para poder meteros. Tenéis una presentación de muchos personajes, de los que habitualmente suelen salir en Batman, y el punto de vista es completamente distinto. Así que, aunque no sean completamente fieles a los personajes que os suelen salir en la serie regular de Batman, vais a poder ver muchos de ellos por aquí. Vais a poder ver a Joker, vais a poder ver a Harley Quinn, vais a poder ver a los sidekicks de Batman, como Batgirl y Nightwing. Y, ¿qué vais a encontrar? Vais a encontrar una historia con un guión pasote, pero pasote, de verdad, que os va a dejar con el culo torcido, y con un dibujo de señor Sim Murphy, que aquí es autor completo, exceptuando en el color. Que, si no me equivoco, el colorista era Matt Hollisworth. Espera un segundito, lo voy a comprobar. Creo que era... Sí, creo que era Matt Hollisworth. Bueno, esto ya está reseñado en el canal, o sea, que podéis buscar el vídeo donde está la reseña. Pero hoy voy a hablar de la continuación de esto. Que acaba de salir por FC este mes, en cartoné, en color. Que ya había salido una edición en blanco y negro, una edición holandesa, pero como yo no soy muy fan del blanco y negro, pues me esperé a la de color. Y aquí nos vamos a encontrar la continuación de la historia del caballero blanco. Va a seguir con los mismos personajes, pero el antagonista en este caso ya no va a ser tanto el señor Joker, y si no, Azrael. A los que habéis mucho tiempo leyendo Batman ya sabréis quién es Azrael. Bueno, pues ¿qué nos vamos a encontrar aquí? Nos vamos a encontrar un guión en el que partimos de la premisa de que ha pasado ya más de un año desde los hechos del caballero blanco, y la situación en Gotham es un poco distinta. El hecho de haber estado Jack Neapier haciendo de las suyas en el anterior tomo pone a la ciudad en un punto de partida diferente, y tenemos a Nightwing y a Batwoman colaborando con la policía de Gotham en una especie de comando de fuerzas de salto especiales. Con todo esto de fondo aparece un personaje nuevo que se llama Bacar, o un descendiente de Bacar, mejor dicho, se llama Bacar, y que va a través del Joker va a encontrar que su herencia familiar de hace años le es desconocida, y encuentra, gracias a Joker, una espada, y a partir de entonces empiezan a ocurrir muchas cosas. Empieza a ser el antagonista principal de la historia para oponerse a Batman. ¿Y qué os puedo decir? ¿Qué más? Sin haceros spoiler, que es una aventura en la que el origen de Batman, la familia Wayne y todo esto, queda un poco en entredicho, y vamos a encontrar cosas que nos dejan con el culo roto, y a los que seáis muy aficionados a Batman, también nos va a sorprender muchos giros de guión. Aquí también encontramos a Sid Murphy como autor completo, y también tenemos a Klaus Jansson colaborando a los lápices, y a Matt Holliswell otra vez en los dibujos. Bueno, antes de hablar del tema de los dibujos, os puedo decir, las portadas de estos cómics, luego os he enseñado también alguna de Caballero Blanco, son la puta caña, pero la puta caña. Y el dibujo de Sid Murphy, a los que no los conozcáis, es verdaderamente flipante. Aún no ha sido un trazo limpio, que a mí me gusta mucho dibujarles con trazo limpio, esto me arrebata. Tiene una manera de secuenciar la acción, una manera de dibujar las escenas, dónde poner la cámara, o sea, es que te deja con el culo torcido, es completamente flipante. Voy a enseñaros algunas portadas, para que veáis un poquito, a ver, vamos a localizar alguna portada por aquí. Hay otra cosa muy guapa, los que seáis fans de los coches, a este tío le encanta dibujar coches y motos, y los dibuja de puta, ¿vale? O sea, hace unos badmóviles, hace un repaso a todos los badmóviles de la historia, flipante, muy, muy guapos. Y claro, va a haber muchas escenas de acción donde se muevan con los coches. Mira, por ejemplo, aquí tenemos una portadica. ¿Qué veis? Son increíbles todas. Qué tipo de trazo se gasta el coleguita Tim Murphy, ¿vale? Y os voy a enseñar una otra más. A los que os guste esto que estáis viendo ahora, os digo, no os podéis leer este cómic sin haberos leído Caballero Blanco. Os vais a comer unos spoilers como la copa de un pino. Vale, y aquí quiero que os fijéis en las dos páginas. Por un lado, esta de Bárbara, perdón, esta de Bárbara es una portada de la serie, y esto de aquí, esto es una secuenciación brutal. Es una escena brutalísima, brutalísima. No os lo voy a enfocar más para que no se vea quién es el que está ahí tirado en el suelo. Pero es que hay que ver cómo nos coloca la cámara sin Murphy, cómo nos deja ver en plan lo justo en la escena, cómo a pesar de que más de la mitad de la viñeta sea negra, es flipante, o sea... Y vamos a tener transiciones entre momentos históricos que sucedió en el pasado con la familia del señor Wayne y entre lo que sucede en la actualidad. Y fijaros, este tipo de escenas, cuando recurren a antigüedad, también es una flipada. El tío no solamente sabe dibujar edificios y coches, sino cuando tiene que dibujar algo situado en el siglo XVIII, pues se le ocurra igual. O sea, una verdadera pasada. Un lujazo de dibujo y un guión de verdad de los que merecen mucho la pena, porque no está hecho al uso. O sea, tiene muchísimos giros y nos deja, bueno, nos huele la cabeza en más de un momento. Os voy a enseñar una presentación más así rápida para que veáis el dibujo. Y, ¿qué más podemos decir? Bueno, pues esto, ya os he dicho, otra de CC, es en tapadura, formato cartone. Ahora mismo cuesta 229 euricos en esto, ¿cómo se llama? En blanco y negro, o sea, en color. En blanco y negro cuesta un poco menos la edición holandesa. Pero yo me tiro a esta. Y probablemente acabéis sacando deluxe, como esta otra que tenéis aquí. Para que veáis, voy a comparar lo que es una deluxe con una normal. ¿Veis la diferencia de tamaños? Y si la suponemos, es tanto como de alto como de ancho. Y en tema extras también, la deluxe os va a traer un poco más. Aunque esta edición tampoco es que vaya escasita de estas. Os voy a enseñar, tiene unos bocetitos. Ah, por cierto, aparte de tener la continuación de caballo blanco, también os viene una historia extra del señor Bonfrío. Aquí tenéis otra portadaza. Aunque esta historia para mí no tiene mucho... Vamos. Sacó una grapa especial aparte, sí. Sí, pero está bien que la incluyan, por tenerla, quiero decir, pero tampoco es que tenga mucha... Y no dibujas el museo tampoco, entonces no... Se nota mucho la diferencia, pero fijaros, o sea, estos son extras ya, ¿eh? Portales alternativas, chavales. O sea, miradla a Rael, por favor. Voy a acercarme. Es que te la flipas con el colega y su espada de fuego, ¿sabes? Es que a Rael, tío, es un personaje que siempre flipa, siempre mola. O sea, la mitología que tiene ese personaje siempre... ¿Cuándo habéis visto un Alfred que mole más que este? O sea, el compañero, es el mayordomo de Batman. ¿Cuándo habéis visto un Alfred que mole más que este? Eso es posible. Y una Harley y un Joker también que merecen mucho la pena. Que la continuación actual que tenéis en las librerías es la de Harley. Exacto. Ahora mismo hay una tercera parte que se estaba publicando en Grappa que si esperáis podéis comprarla en tomo como esto. Y os voy a enseñar algunos boceticos. Hoy me estoy llevando con la parte gráfica, pero es que si Murphy me ha flipado. O sea, el tío dibujado. Sí, un dibujazo. Y aquí tenéis algún diseñico más. O sea, como veis la edición no está a falta de extras, está bastante chulita. Y si queréis picar con algo de Batman para iniciaros o sois muy fans de Batman y en esto no habéis entrado, esta línea es papísima. ¡Gracias!